Música Continuamos con esta cosa A ver, ¿cuál puedo hacer ahora? Esta es la tercera parte ¿Estás temblando? No soy yo Ah, me asusté ¿Tienes miedo a los temblores? Puede ser Si hay tiembla, salimos corriendo A ver si hay rosada, porque soy un choro A ver si La técnica vale rota Ahí vamos Estamos a nivel de nieve Tercer nivel de esta cosa ¿Qué onda? Ahí tengo que ganar el diseño de ese mono Te lo vendo Vamos aquí ¡Lógica al carajo! Mira puedo subir o bajar Me pegó Me pegó ¿Cuál soy yo? Yo soy la rosa Sí Yo soy la amarilla No sé qué Sí Vean racista este juego ¿Por qué? Solamente el afoamericano era el niña negro El blanco era el blanco Guau Pero si te estamos soñando esta cuestión ¿No? Sí Ya, pues Qué más querís Qué más querís Nos mataron los dos Nos mataron los dos ¿Y dónde estamos? Ahí estamos, viste Ahí estamos ¡Revivimos! ¡Revivimos! Y con la casa En la casa En la casa En la casa Quizá En la casa Porque guiamos el juego ¿Está buena la música así? Sí Y la guiada es más buena Cuidado salta Jajajajajaja ¿Tenía que saltar? Sí, pues La lógica Acuérdame de desactivar el antivirus Sí, el otro El otro video Porque ahora me da págita ¡No! ¡Se metió el botón! A ver, eso es mal Claro que no revive donde hay un hoyo Espera que salga el hoyo ¿No suena mal eso? ¡Elemento! ¡Elemento! ¡Eso! ¡Súper la casa! ¡Uuuh! ¿Dónde quedé? ¡Aaah! ¡Cállate la pata loca! ¡Estúpido! Jajajajaja Y el otro botón Tres botones y apreté uno más ¡Eso! ¿Y te avisan? Sí, me avisan Oye, ahí, ahí viene ¡Oh! ¿Verdad? ¿No pasó esto los casteles? ¿Que van volando? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No hacen parte del juego ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¿Y salimos intactos? ¡Sí! ¡Ahí viene aguitas! ¡Más lagasón! ¡Su cachetazo loco! ¡Ah! ¡Su cachetazo loco! ¡Ah! ¡Su cachetazo loco! ¿¡No! ¡Sí! ¿Cómo voy hacer tú? ¿El PC será? ¿Te estás laggeando? ¡Ah! ¡Fiedra del mal! Me laggeo! ¡Me laggeo! ¡Me laggeo! ¡Me laggeo! Yo pensé que mi PC era pay ¡Jajajaja! Dale emoción Que tengo mucho mal de Dios y tu tambien Puede ser Vamos Ah que hace Mario 1 vamos Ah vamos Mario 1 Alcance algo Vale roto Uh pensé que se haya muerto Y eso Que es eso Que es eso Son hermosos Son hermosos Eso es la rosa Vamos a ver como vamos a agarrar Desapareció el mono Es rápido No somos lentos Las dos pues Ah es como un cabaleon Ok 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 Lógica Cuenta la leyenda como un cabaleon Discovery Channel es enseñoso Vamos Discovery Channel Estamos re buenos Estamos re buenos No le hemos hecho nada Pégale 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 Yo te veo Como mueres Como mueres No traímos No El mismo poñetazo Vamos Vamos Subo el lagazo Porque tienes el bomba Ocean Toma No te espero Venga poquitos Venga poquitos Venga carita Es como curioso el mono Unos sigan Uno siga uno al lado Y el otro Ya ok ¿Qué se va a hacer? Si Inteligencia Que se haya para allá Ahí está Te lo dejo Ahí yo lo forro Ahí te la forras tú Ah Ahí yo la voy a forrar Y eso Vamos A ver ese Ah Slow motion Ah Vale Rot Vale Rot Ah bardzo Vamos a cerrar el video Ah No te salió la barroc Estamos locos Estamos locos Entonces se ha ido hasta acá Si darle me gusta Hace las escutas Si no igual Nos vemos en la próxima Adiós, chao